Alfredo Ramírez Bedoya se registró este sábado como precandidato a la Alcaldía de Morelia por el Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos cumpliendo con los no antecedentes penales, con el tema de no inhabilitación ante el gobierno del Estado. Yo fui funcionario público durante 10 años, todos esos requisitos los estamos cumpliendo. En entrevista, Alfredo Ramírez se dijo seguro de contar con las preferencias de la población moreliana y destacó que el registro de los candidatos a síndico y regidores se hará del 26 al 29 de enero con ciudadanos que tengan el interés de servir a la capital michoacana, porque en Morena no se busca gobernar a través de intereses de grupos. En Morena es una situación de libertad, creo que no estamos acostumbrados a eso, pero aquí estamos hablando de valores cívicos, de valores democráticos reales, no de grupos de poder o de interés que se unen, se conjuntan para gobernar la ciudad. No, aquí es ciudadanos libres, ciudadanos independientes, autónomos, que vamos a unir esfuerzos. Quizás algunos de los miembros de la planilla yo no los conozca. Eso es lo interesante de Morena, que lleguen nuevas personas, nuevos ciudadanos y que hagamos un equipo por el bien de Morelia. Ramírez Bedoya destacó que su principal objetivo es hacer de Morelia un municipio seguro y digno de sus ciudadanos. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.